esto sí es una nave ok qué hermosura de camioneta esta tiene una oferta inicial de nada más y nada menos que de cola fanático bienvenido a tu nuevo vídeo que te voy a mostrar los precios actuales en subasta de los carros en eeuu no quiero hacer tan largo este vídeo así que a lo mejor no te muestre todas las fotos que aparecen aquí publicadas así que bueno comencemos con este kia rio lx del año 2022 vean esta belleza este tiene una oferta actual de 3 mil 150 dólares termina la subasta en seis días y 17 horas en lo que hago actualmente lo que hago hoy este vídeo tiene un recorrido de 30 mil 812 millas de recorrido el motor es 1.6 cuatro cilindros transmisión automática este es automático y está ubicado en florida el título el código el título de florida vamos a ver aquí está esta belleza de auto ya no aquí por dentro se ve digamos que bien es algo sencillo este es un auto sencillo no es gran cosa así que digamos que es muy lujoso un auto bueno eso sí un auto bueno es totalmente es totalmente sencillo transmisión automática aquí se puede ver el tablero sencillo todo bien este te lo puedes llevar si ofertas un poquito más de 3 mil 150 dólares ok vamos con este otro es de una tajo se 1500 del año 2021 esta tiene una oferta inicial de 35 mil dólares guau tiene una oferta alta guau bueno es una tremenda camioneta es tremenda camioneta o troca también le dicen en en otros países en méxico como le dice en tu país si me está viendo desde otro de otra parte que no sea eeuu bien está lo que hace falta de la bala pero miren por dentro los asientos guau este sí está se ve como un poquito más de lujo por el acabado de los asientos así de cuero la tajo la tajo es de prácticamente casi como de lujo casi pero de la barata en esta belleza vale tremenda camioneta verdad muy buena es tremenda muy bonita en esa belleza la camioneta grande esta tiene la tajo tiene de recorrido 7474 mil 941 millas de recorrido es un motor 8 cilindros 5.3 litros y transmisión automática por supuesto no es 4x4 no es 4x4 extrae esta es solamente tracción en las ruedas delanteras ok guau yo pensé que era 4x4 debería ser 4x4 pero bueno no lo es vamos con esta otra esta es la volkswagen atlas ese año 2024 esta tiene una oferta actual de 28 mil 500 dólares ok de 28 mil 500 dólares guau esta también se ve un poco más pequeña que la tajo pero se ve como más más bonita o sea a mi parecer es más bonita pero déjame los comentarios cuál te gusta más si esta o la anterior o la tajo bien está en esta vez este ángulo qué belleza vamos a ver aquí miren eso guau bien bonita muy hermosa miren aquí los asientos y por dentro guau miren esto esto sí es más de lujo aquí tres filas de asientos igual que la tajo lo que pasa que la tajo es más grande más espaciosa pero una belleza que te le pasó aquí hay algo aquí como algo quemado pareciera a ver este es cuatro cilindro guau es un motor más pequeño 2.0 y automático y también tracción en la rueda delantera la anterior la tajo es trasera así que bueno esta puede ser tuya si ofertas un poquito más de 28 mil 500 dólares guau esto tiene un recorrido de 22 mil 88 millas de recorrido prácticamente nueva totalmente nueva vamos con esta otra una esta es una suburbán k 1500 del año 2023 vean esta belleza guau esto sí es una nave ok miren esto esto es una nave una nave que hermosura de camioneta esta tiene una oferta inicial de nada más y nada menos que de 43 mil 250 dólares ok ofertas un poquito más y es tuya totalmente tuya esta tiene un recorrido de 44 mil 391 millas de recorrido tiene un motor 8 cilindros 5.3 litros igual que la tajo y esta si es 4x4 y también tracción en las ruedas traseras este es 4x4 por supuesto esta es más potente más de lujo aunque teniendo el mismo prácticamente el mismo motor que la tajo pero vean esto pero vean esto miren esta nave esto es guau una belleza esto es una belleza de camioneta prácticamente es la misma que la tajo por dentro solamente que bueno es más espaciosa pues mucho más espaciosa mira su curva es un poquito más larga es lo que quiero decir pero prácticamente es casi lo mismo que la tajo ok bueno es 4x4 gasolina tiene recorrido 44 mil 391 millas así que bueno oferta por 43 mil 250 dólares y es tuya vamos con este último pero por este vídeo porque se vienen más vídeos así como este así que recuerda suscribirte activar las notificaciones que se vienen más vídeos así como este y vean este canry le un toyota canry le del año 2023 ésta tiene un recorrido actual de 30 mil 35 millas y su oferta inicial su oferta actual es de 19 mil 300 dólares 19 mil 300 dólares guau bien el motor es cuatro cilindro 2.5 litros 2.5 litros un motor digamos que bueno para un carro pero para un sedán la transmisión es automática por supuesto y buena atracción en las ruedas delanteras vean esto es un carro de lujo pero del bar de digamos que es de los baratos es un canry del año 2023 en esto aquí es bien bonito muy bonito de verdad un auto muy bonito aquí los asientos aquí los asientos de la parte trasera se ve que hay espacio aquí para las personas que sean un poco altas así como yo así que en la parte trasera pueden ir cómodo el motor la parte del motor y bueno se repiten las imágenes veamos que hay más por aquí bueno ya lo que le di el recorrido de 30 mil 35 millas de recorrido actualmente y bueno si tienes más de 19 mil dólares este carro puede ser tuyo y bueno hasta aquí voy a dejar este vídeo si este vídeo te gustó por favor recuerda suscribirte ayúdame dándole el like a este vídeo y aquí en la pantalla final te voy a dejar estos otros dos vídeos para que los veas también de subasta así que te recomiendo que los veas ya mismo así que bueno dale click al de la derecha o de la izquierda y nos vemos allí